Elige bien, segunda vuelta. Acabamos de escuchar al economista Palomino, al economista Carlos Palomino Selem, que es, entiendo, una flamante adquisición del equipo económico de Pedro Castillo, que ha dicho que el profesor Castillo en realidad no pretende expropiar los fondos de las AFP. Pero, ¿cuál es tu posición sobre todo lo que tú has escuchado en estos días sobre el tema? Fíjate, yo vengo manejando el tema 21 años. Y cuando he tocado las puertas de la gente de la izquierda, de la CGTP, ellos dicen que están preocupados por temas de género. Esa es su prioridad. Entonces, yo sigo con mis recursos ayudando a los afiliados porque ese es mi propósito de vida. Yo en esto no he ganado un solo sol. Más bien, creo que hemos aportado para mejorar el sistema privado de pensiones. Y por eso es lo que dos candidatos a la presidencia de izquierda me han prologado dos libros. Entonces, eso significa que algo bueno tengo que haber hecho de acuerdo a lo que ellos piensan. Yo realmente he preocupado porque el señor Cerrón, en su plan que está publicado en la web, y ustedes lo pueden revisar, yo le pedí si lo podían poner, por favor. Lo dice claramente. Él lo dice claramente. Lo dice que tiene que eliminar. Esa es la palabra, Nicolás, que tienes que ver. Claro, eliminar las AFPs, paulatinamente. Eliminar. Eso es lo que dice claramente. Y uno se pone a analizar más su plan de gobierno y dice eliminar. Proniet, Pronis, Provías, Inía, Cenasa, Ana, Cerfor, Sierra Exportadora. O sea, eliminar. Eso no es construir un país. Eso es destruir un país. Entonces, uno dice, ¿y de dónde sacan estas ideas estas personas, estos extremistas? ¿De dónde sacan sus ideas? De Venezuela. Entonces, comparemonos con Venezuela. En Venezuela se habla de Estado socialista, sí. Y acá, en el plan de Cerrón, porque Cerrón, ojo, y en esto hay que aclararle a este señor que ha hablado, que nunca lo he visto, nunca lo he visto en el ámbito económico, en el ámbito de defensa de los afiliados. Pero jamás, ni siquiera Pedro Castillo, nunca, mírame a la cara, nunca tú has defendido a los trabajadores en el tema de las AFPs. Nunca has defendido en el tema de la ONP. Nunca has defendido en el tema del FONAVI. O sea, tienen que ser sinceros. Ustedes tienen otros intereses. Y eso es lo que uno se ve cuando analiza y dice, oye, vamos a hacer un banco de los trabajadores. No se necesita un banco de los trabajadores. ¿Por qué? Porque podemos tener el artículo 60 de la Constitución actual, te permite que tú puedas invertir cuando, en forma excesitaria, cuando ven que la competencia no hay, puedes hacer que el Banco de la Nación intervenga. ¿Y de qué manera? El Banco de la Nación otorgue créditos a las microempresas. Y eso yo se lo dije a la gente de Curburneo en el año 2003, porque es un proyecto mío a largo, largo. O sea, lo he debatido muchas veces en varias universidades y realmente el Banco de la Nación debería intervenir para hacer competencia, no para destruir el sistema, para competir, porque eso es lo bueno. La competencia, ¿qué hace? Que bajen los precios. Y eso hizo en el año 2002. En el año 2002 se aplicó el multirret. Y con ese multirret, ¿qué ocurrió? Bajaron las tasas de interés de los préstamos a las personas. Entonces, ¿qué dice? Comparémonos con Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? 2017 porque es la data que existe. Venezuela está en default. Venezuela tiene déficit fiscal de más del 30%. Venezuela tiene deuda que no paga. Está clasificado por Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Está clasificado como un país inelegible. Clasificado con calificación C, con B menos y sin clasificación. Eso queremos para el país. Nuestro Perú, nuestro querido Perú, está clasificado como investment grade. Miren ustedes, ahorita somos ingresos en el grado de inversión. Eso no lo podemos perder. No lo podemos perder. Y aquellos, aquellos que tenemos realmente la obligación de salir al frente, salir del clóset para decirle la verdad a esta gente improvisada. Y ojo, el símbolo del partido, ¿cuál es? El símbolo de Serrón. Entonces, oye, Pedro Castillo, no te pases, pues. Si tú dices, no, que Serrón no tiene nada que ver. O sea, tú no crees porque lo que dice... Me acaban de escribir haciéndome referencias sobre el señor Palomino al que acabamos de escuchar y que se ha presentado a sí mismo. Es más, yo creo que no es una infidencia. Hemos tenido, Fernando, serias dificultades para saber finalmente quién iba a salir. Porque nosotros lo que estamos haciendo es escuchar todos los días posiciones de ambos lados, ¿no? Y tratamos de coordinar esto con las personas encargadas de las relaciones con los medios de comunicación. Y ayer hemos tenido, o sea, tres veces se ha cambiado de invitado con respecto a este tema. Porque finalmente creo que se están poniendo de acuerdo ellos mismos sobre quiénes son los voceros. Pero este señor Palomino no es un hombre de izquierda. No es un hombre de izquierda. Una persona que lo conoce desde el colegio me dice, este hombre ni ha sido nunca de izquierda. Entonces, a lo que voy está esto, Fernando. Lo que dice Pedro Castillo es, el programa de Serrón es el de Serrón, no es el mío. Tú no crees eso. Totalmente. El señor Castillo es bipolar. Él, para la gente, habla. Voy a eliminar la FP. Lo dice en todas las entrevistas. Tú mismo lo has pasado. Lo dice claramente. Pero cuando te entrevista, dice, no, no, yo no dije eso. No, ¿qué? Yo dije eso, no. Es hasta mentiroso. O sea, eso es evidente. Por eso lean, lean, por favor. Venezuela no queremos ser peruzuela. Necesitamos que nosotros le digan la verdad. Y la verdad, ¿qué cosa es? Que el Perú está ubicado en un buen puesto, más de 100 puestos mejor que Venezuela, mejor que Cuba y mejor que Corea del Norte. Eso no queremos para el país. Queremos un país libre. Un país, como dijo el Papa Juan Pablo II, nosotros tenemos que buscar cuatro condiciones esenciales de vida. Verdad, justicia, amor y libertad. Yo también añado algo más. Con fraternidad. Ser fraternos. Tenemos que ser fraternos y no queremos hundir nuestro país. Nuestro país necesita seguir con las reglas de juego, pero humanizando. Tenemos que humanizar al MEF. Tenemos que humanizar a las AFPs. Para eso, ¿qué necesitamos? Gente que tenga lo que ponen las gallinas. Eso necesitamos. Y que de una vez quiera mejorar para las grandes mayorías. No es posible que este señor hable de eliminar las AFPs y lo dice claramente. Yo te he pasado a ti también copia de lo que dice el plan y tú lo has leído, estoy seguro. Lo dice claramente. Eliminar. Y no es otra palabra. O sea, para ellos en su chip, para los extremistas, es eliminar. No es, oye, vamos a revisarlo. Lo vamos a contratar. Oye, no necesitamos banco. Las AFPs tenemos los recursos suficientes para comprar un banco peruano. Compramos el banco peruano y eso lo bancamos. Tenemos los recursos. Podemos comprar hasta el BCP, así de un cocacho. ¿Por qué no traemos los 160 mil millones que tenemos invertidos, de los cuales 80 mil están en el exterior? Traigámoslo. ¿Cómo se trae? No necesita sacar ley. Lo único que tiene que hacer es que el Banco Central determine que, como estamos en pandemia, debemos traer los recursos y bajamos la exposición en el exterior del 50% que está ahorita a un 5 o 10% para dejar algo en el exterior. ¿Y esos recursos para qué nos va a servir? Nos va a servir, Nicolás, para nosotros poder invertir en qué? Hospitales, colegios. Hacer realmente cambios necesarios para nuestro país. ¿Y con el aval de quién? Del Estado. Emisión de bonos con garantía del Estado. O sea, el Estado peruano puede tranquilamente bancarse. ¿Por qué? Porque somos independent grade. Somos grado de inversión. La hemos hecho bien en la parte macro. ¿Qué cosa hemos hecho mal? Exitosa. Poniendo gente vinculada a esos extremistas. Antes de seguir con el tema económico, Fernando. Todo lo que quieras. La imagen que yo tengo de ti es que tú eres un hombre muy comprometido con temas como este de las AFPs. Ha sido un peleador por este tema y eso cualquiera que te conozca puede dar fe de ello. Pero tú eres un hombre de izquierda. Ha sido siempre un hombre de izquierda. Pero tú has decidido en esta circunstancia votar por qué. Cuando yo hago un libro y me lo polona Javier Discanseco, me dicen que tú eres de una izquierda radical. No, yo no soy de izquierda radical. Yo lo que quiero es tomar lo bueno de izquierda, tomar lo bueno de la derecha y hacer algo bueno para el país. Lo importante es el país. Lo primero es el Perú. Nadie en sano juicio quiera destrozar el Perú. Yo pregunto, ¿qué empresas exitosas hay en Venezuela? Dime, Nicolás, ¿qué empresas exitosas hay en Venezuela? ¿Cuánto crees que es el producto interno? ¿Cuánto crees que son las reservas internacionales netas? Son un fracaso. Pero lo que dice Pedro Castillo... Es el producto de ese socialista extremista. Mira, yo le he pedido ahora al señor Palomino si existe un texto escrito. Porque él dice, el programa de Pedro Castillo no es el programa de Cerrón. Porque está claro a dónde nos llevaría el programa de Cerrón. Pero él dice, no es. Es bipolar. Ahora, la pregunta, entonces, si no es el de Cerrón, ¿dónde está ese programa? O sea, por ejemplo, tendríamos que tener en la mano a estas alturas, faltando menos de 10 días para las elecciones, el texto, ¿no es cierto? De lo que se propone hacer en términos económicos los primeros 100 días. Ahora, ¿tú no crees eso? Que Pedro Castillo, así sea, improvisadamente, está buscando una alternativa distinta a la de Cerrón. No, no, no está buscando eso. Lo que está buscando es tratar de aparentar eso. Realmente, él, si tú lo escuchas, por favor, o sea, deténganse en escuchar cada vez que sale al frente con las masas. ¿Qué dice? El plan de Cerrón. Él lo dice claramente, el plan de Cerrón. Léanlo, escuchen, comparen, y van a darse cuenta que es bipolar, tiene dos posiciones. Cada vez que lo entrevistan es suavecito. Es la manti, suavecito, mantequilla. Pero cuando habla de la gente, hasta grita, y encima de eso, promueve para que los periodistas, y ojo, Nicolás, todos los medios están en peligro. Pero lee, 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 por favor, el plan. Lo dice claramente que van a intervenir los medios, van a intervenir y van a estar ustedes en peligro, porque es así como se aplica en Venezuela. Por eso, comparado con Venezuela, realmente el Perú es mil veces mejor, mil veces mejor. Y nosotros queremos que siga así, pero con cambios, con cambios. Y esos cambios, ¿qué tienen que hacer? ¿Humanizar a este gobierno? ¿Cuándo el señor Castillo se ha pronunciado contra Vizcarra? Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo se ha pronunciado contra este presidente Zagasti? ¿Cuándo? Nunca. Nunca se ha pronunciado. Más bien todo lo contrario. Ha traído a la gente que ha hecho un desastre en la gestión de salud, lo ha traído a su equipo. Eso es lo que tienen que saber. Toda esa gente reciclada que utiliza el Estado, esa gente que utiliza los fondos del Estado, a través de asesorías y consultorías, y ya sabe Dios qué cosa, esa gente está con Castillo. Nosotros no estamos con Castillo, porque no le debemos nada, nada a nadie. Elige bien. Segunda vuelta. ¡Gracias!